Tu me gustas negra Tu bailas los rumbas Tu me gustas entero De los cabezas a los pies Convencido estoy Yo esta sabe la razón Que tu esta TNH Un H tan dulzón Y yo te va a decir Yo te va a decir en mi son Que tu son caridad Tu son hija de OCHUM Caridad, caridad Tu son hija de OCHUM Cuando se ponen los collares Pero que linda se ve Caridad, caridad Tu son hija de OCHUM Con su bata amarilla Tu eres la reina del BEMBÉ Caridad, caridad Tu son hija de OCHUM Tu son hija de OCHUM Con bendición de Yemayá Caridad, caridad Tu son hija de OCHUM Caridad va por la calle Salerosa, luciendo el taller Caridad, caridad Carida, Carida, tú son hija de Ochum. Como le gusta a Carida oír sonar los tambores. Carida, Carida, tú son hija de Ochum. Cuando suena el bata, a Carida le dan temblores. Carida, Carida, tú son hija de Ochum. Ochungueyeo, guillame. Carida, Carida, tú son hija de Ochum. Carida, 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 Carida. Carida tiene morumba, baila son y baila rumba. Carida, Carida, tú son hija de Ochum. Carida, 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 Car La chiquilla que me está mirando, sus dos ojitos son cuartos luceros, que brillan, brillan, brillan de amor. Yo le pregunto, porque ella me mira, con ese brillo, de amor que hay en sus ojitos. Y ella coqueta, pronto responde, que sus ojitos, brillan de amor. Bella chiquilla, tú me has cautivado, tú me has robado, el corazón. Y llueve que llueve, y yo sigo cantando, a una chiquilla, que me está mirando, y mientras yo canto. Llueve que llueve, que llueve, que llueve, y que llueve, que llueve, llueve, que llueve. Si me sigue mirando, le sigo cantando a esa nena, llueve que llueve. Y bajo el aguacero, siento que más yo te quiero, llueve que llueve. Que llueva, que llueva, virgen de la cueva, que llueva, llueve que llueve. Bajo la lluvia, yo me encontré una rubia, llueve que llueve. Bajo la lluvia, yo voy cantando y vacilando, llueve que llueve. Si me sigue mirando, le sigo cantando a esa nena, llueve que llueve. Que linda nena, la que me está vacilando, llueve que llueve. Llueve que llueve, que llueve, que rico es el amor cuando está lloviendo. Llueve que llueve, que llueve, que llueve. Linda, 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 linda nena, que buena. Llueve que llueve, que llueva, que llueva, para seguir en el baile. Llueve que llueve, que llueve. Yo no uso capa, no uso paraguas ni nada. Llueve que llueve. Y llueve ya 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 y llueve ya, y llueve ya, y llueve ya, llueve que llueve Que linda rubia me encontré bajo la lluvia, llueve que llueve Que llueva que llueva virgen de la cueva que llueva, llueve que llueve Que siga lloviendo para seguirte queriendo Llueve que llueve, llueve que llueve, llueve que llueve Y llueve ya Yo soy Guajiro, del Alto Monte Yo soy Guajiro, del Alto Monte Y desde aquí de Nueva York, le canto a mi tierra con amor Yo nací en el Alto Monte Oye bien, a donde trina el Cinsonte Oye bien, yo nací en el Alto Monte Oye bien, a donde trina el Cinsonte Oye bien, allí donde hay tanta calma Junto a la ceiba y la palma Yo soy Guajiro, del Alto Monte Yo soy Guajiro, del Alto Monte Y desde aquí de Nueva York, le canto a mi tierra con amor Yo tenía un bojillo Oye bien, en la falda de una loma Oye bien, yo tenía un bojillo Oye bien, en la falda de una loma Oye bien, un perro sato, un caballo Y una banda de paloma Yo soy Guajiro, del Alto Monte Yo soy Guajiro, del Alto Monte Y desde aquí de Nueva York, le canto a mi tierra con amor Tanto que amo mi tierra Oye bien, y la tuve que dejar Oye bien, tanto que amo mi tierra Oye bien, y la tuve que dejar Oye bien, a mi pueblo y mi bandera Nunca la podré olvidar Yo soy Guajiro Y ahora vivo en Nueva York Ahora sí que estoy contento Estoy lleno de alegría Yo soy Guajiro Y ahora vivo en Nueva York Acá estoy con mi amada Y las dos niñitas mías Yo soy Guajiro Y ahora vivo en Nueva York Aquí tengo libertad Esa es la pura verdad Yo soy Guajiro Y ahora vivo en Nueva York Cuando yo vivía en el Caney Yo me sentía como un rey Yo soy Guajiro Yo soy Guajiro Y ahora vivo en Nueva York Aquí sigo tocando el tres Y ya aprendí a hablar inglés Yo soy Guajiro Y ahora vivo en Nueva York Yo soy de allá del Alto Monte Donde trina el Cinsote Yo soy Guajiro Y ahora vivo en Nueva York Ahora vivo en Nueva York Y me siento de lo mejor Yo soy Guajiro Y ahora vivo en Nueva York Yo soy Guajiro Y ahora vivo en Nueva York Yo soy Guajiro Y ahora vivo en Nueva York Yo soy Guajiro Y ahora vivo en Nueva York Tengo que recoger el maíz Tengo que sembrar la malanga Yo soy Guajiro Y ahora vivo en Nueva York Y ahora vivo en Nueva York Vamos a ponerle ganas A este amor que descendiendo Por senderos de agonía Va perdiendo su alegría Vamos, vamos a ponerle ganas Porque si este amor se muere Seríamos infelices Y eso Dios no lo quiere Vamos, vamos a ponerle ganas Volviéndonos a querer Evoquemos los pasados Felices días de ayer Vamos, vamos a ponerle ganas A fundirnos en un beso Pon tu cabeza en mi pecho Y volvamos de nuevo al derecho Vamos a ponerle ganas A este amor que descendiendo Por senderos de agonía Va perdiendo su alegría Vamos, vamos a ponerle ganas Porque si este amor se muere Seríamos infelices Y eso Dios no lo quiere Vamos, vamos a ponerle ganas Volviéndonos a querer Evoquemos los pasados Felices días de ayer Vamos, vamos a ponerle ganas A fundirnos en un beso Con tu cabeza en mi pecho Volvamos de nuevo al lecho Pero vamos a ponerle ganas Vamos a volvernos a querer A querernos como ayer Pero vamos a ponerle ganas Vuelve a mi María bonita Y te cantaré las mañanitas Pero vamos a ponerle ganas Vamos a ponerle mucho, 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 mucho corazón Pero vamos a ponerle ganas A mi un besito Tráeme el café Otra vez tráemelo a la cama Pero vamos a ponerle ganas Revivamos la ilusión En la reconciliación Pero vamos a ponerle ganas Pero vamos a ponerle ganas A querernos como ayer Pero vamos a ponerle ganas Si tú me vuelves a besar Te llevo a Acapulco a pasear Pero vamos a ponerle ganas Vamos a ponerle, vamos a ponerle mucho, mucho corazón Pero vamos a ponerle ganas Pero vamos a ponerle ganas Pero vamos a ponerle ganas Pero vamos mami linda Vamos, vamos Vamos, vamos De esto que voy a decir Tengo gran conocimiento Tengo datos y elementos Para poder concluir que Aquel que no corre vuela Y quien menos te imaginas Escondido en cien de velas Y a cualquier hora del día Practica la brujería Poeta la santería Si es muy materialista Seguro es espiritista Le gusta tirar las cartas Es creyente o es viviente Pon un vaso de agua clara De eso no te cuesta nada Pon un vaso de agua clara Porque tú no estás en nada ¡Vга! ¡Venga, chico! ¡Venga, chico! Pon un vaso de agua ¡Mucha fe, mucha fe, chico! De esto te voy a decir Tengo gran conocimiento Tengo datos y elementos Para poder concluir que Aquel que no corre vuela Y quien menos te imaginas Escondido en cien de velas Y a cualquier hora del día Practica la brujería O está en la santería Si es muy materialista Seguro es espiritista Te gusta tirar las cartas Es creyente o es viviente Pon un vaso de agua clara Eso no te cuesta nada Pon un vaso de agua clara Porque tú no estás en nada Lloraire, lloraire Pon un vaso de agua clara Pa' los malos pensamientos Pa' que no tenga tormento Lloraire, lloraire Pon un vaso de agua clara Pregúntale a tu padrino Que eso abre tu camino Lloraire, lloraire Pon un vaso de agua clara No te me vengas Quillando Que buen bateo y jugando Lloraire, lloraire Pon un vaso de agua clara Pero pon, 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 pon Un vaso de agua clara Lloraire, lloraire Pon un vaso de agua clara Y el que menos te imaginas Tiene oculta su madrina Lloraire, lloraire Pon un vaso de agua clara Pon un vaso de agua clara Aunque no seas creyente Aunque no seas vidente Pon un vaso de agua clara Pon un vaso de agua clara Pon un vaso de agua clara Guido, yo voy a decir consejos Si tú quieres llegar Pon un vaso de agua clara Por la mañana tú con un vaso de agua A la comisión africana De mucha fe Pon un vaso de agua clara Y santiguate Pon un vaso de agua clara Pero pon, 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 pon Pon un vaso de agua clara A Puerto Rico Pa' Puerto Rico Pa' Puerto Rico Me voy Pa' Puerto Rico Pa' Puerto Rico Pa' Puerto Rico Pa' Puerto Rico Me voy Pa' Puerto Rico Si yo tuviera el poder Oh Borinquen El poder que tiene el mago Oh Borinquen Cruzaría el ancho mar Oh Borinquen Y en Puerto Rico Y en Puerto Rico al llegar Oh Borinquen Y en esa misma ocasión Le cantaría mi son Pa' Puerto Rico Pa' Puerto Rico Pa' Puerto Rico Me voy Pa' Puerto Rico Pa' Puerto Rico Pa' Puerto Rico Pa' Puerto Rico Me voy Pa' Puerto Rico Cuba Cuba y Puerto Rico Me voy Pa' Puerto Rico 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 Me voy Pa' Puerto Rico Quiero ir a Puerto Rico, oborinquen, a bailar la rica plena, oborinquen, y en la playa el Luquillo, oborinquen, allí bajo las palmeras, oborinquen, y a una puertorriqueña, entregarle el alma entera Pa' Puerto Rico, pa' Puerto Rico, pa' Puerto Rico me voy, pa' Puerto Rico, pa' Puerto Rico, pa' Puerto Rico, pa' Puerto Rico me voy, pa' Puerto Rico Y por eso digo ahora, pa' Puerto Rico me voy, si a ti pudiera llegar, pa' Puerto Rico me voy, montado en mi cantar, pa' Puerto Rico me voy, a contemplar tus palmares, pa' Puerto Rico me voy, a escuchar tus cantares, pa' Puerto Rico me voy, en tiros y de emoción, pa' Puerto Rico me voy, me daría el corazón. Pa' Puerto Rico me voy, en este cubano soy, pa' Puerto Rico me voy, y por eso digo yo, pa' Puerto Rico me voy. Vamos compay, a dar una vuelta por San Juan, pa' Puerto Rico me voy, en Peñuela y en Patillas, pa' Puerto Rico me voy, la vida es maravilla, pa' Puerto Rico me voy, todo el que llega a Utuado, pa' Puerto Rico me voy. Pa' Puerto Rico me voy, pa' Puerto Rico me voy, pa' Puerto Rico me voy. Bueno, si es verdad que no hay quien me aguante, me voy, pa' Puerto Rico me voy, pa' Puerto Rico me voy, pa' Puerto Rico, pa' Puerto Rico, pa' Puerto Rico me voy, pa' Puerto Rico. Pa' Puerto Rico me voy, 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 pa' Puerto Rico ¡Ay, Anita! ¡Ay, Anita! ¡Ábreme la puerta! ¡Anita! Lindo es el día, linda es tu risa La blancura de tus cientos es igual a mi camisa ¡Ay, Anita! ¡Ay, Anita! ¡Ábreme la puerta! ¡Anita, tú! Oye mi canto, lo lleva el viento Si tú bailas tum-tum-tum, tienes tormento ¡Ay, Anita! ¡Ay, Anita! ¡Ábreme la puerta! ¡Anita! Oye, Anita, te estoy llamando Anda, vamos a bailar, a bailar este ritmo ¡Ay, Anita! ¡Ay, Anita! ¡Ábreme la puerta! ¡Anita! Lindo es el día, linda es tu risa La blancura de tus dientes es igual a mi camisa ¡Ay, Anita! ¡Ay, Anita! ¡Ábreme la puerta! ¡Anita! Oye mi canto, lo lleva el viento Si tú bailas tum-tum-tum, tienes tormento Ana, te estoy llamando ¡Anita tum-tum-tum! Baila, 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 baila ¡Anita tum-tum-tum! Como lo bailan en Aruba ¡Anita tum-tum-tum! Lo bailan con tres brinquitos ¡Anita tum-tum-tum! Se baila muy suavecito ¡Anita tum-tum-tum! Sin coger agitación ¡Anita tum-tum-tum! Báilalo así como yo ¡Anita tum-tum-tum! Baila, 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 mi tum-tum-tum ¡Anita tum-tum-tum! Ana, te estoy llamando ¡Anita tum-tum-tum! Anita, venga a bailar ¡Anita tum-tum-tum! No me hagas esperar, Anita ¡Anita tum-tum-tum! ¡Anita, ven, 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 ven! ¡Anita tum-tum-tum! Así, con tres brinquitos, na' más Ana, te estoy llamando ¡Anita tum-tum-tum! ¡Anita, ven, lucha pa' acá! ¡Anita tum-tum-tum! Vamos a bailar el tum-tum-tum ¡Anita tum-tum-tum-tum! ¡Anita lo baila bien! ¡Anita tum-tum-tum-tum! Ábreme la puerta, por favor A que vea cómo se baila el tum-tum ¡Anita tum-tum-tum!